Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de Minecraft Aquí estamos en Skyward, en el mapa de Sundae Que por cierto hacía, yo que sé, un montón de tiempo que no jugaba en este mapa Bueno, en fin, antes de comenzar con el vídeo quería deciros algo muy rápido, ¿vale? Y es que abajo en la descripción vais a tener el enlace a un sorteo El cual he iniciado con mis amigos de G2A Y básicamente lo que se sortea en el sorteo es que... Bueno, el ganador se va a llevar el juego que él quiera de la compañía de Blizzard, ¿vale? El juego más famosillo, el último que ha salido ha sido el Overwatch Que seguramente sea el que muchos de vosotros elegiríais y ganarais Así que eso, abajo en la descripción vais a tener el enlace del sorteo El cual va mediante un sistema de puntos Así que le dais al enlace y ahí os pondrá... Os pondrán diferentes opciones y según todas... O sea, según las opciones que hagáis, pues os darán más puntos o menos Entonces si hacéis todas las opciones, pues tendréis muchas más probabilidades de ganar el sorteo Que si hacéis solamente una En fin, pues nada, ahí abajo tenéis el enlace por si queréis participar Y una vez dicho esto, vamos a empezar la partidita Bueno, todavía falta gente Por cierto, el sorteo termina el domingo, ¿vale? El domingo de esta semana, así que falta poquito Así que si participáis ya, pues seguramente... Yo qué sé A lo mejor os toca, así que yo os recomiendo que participéis Porque además no es un sorteo en plan que dure dos semanas, ¿sabes? Que no sabéis el resultado hasta dentro de un porrón de tiempo Sino que lo sabéis este domingo Así que lo dicho, yo os recomiendo que participéis En fin, vamos a darle caña Y a ver si conseguimos ganar esta bonita partida Tío, que no baja, tío, madre mía En el mapa de Sundae Es la primera partida que juego en el mapa de Sundae En la 1.8 O sea, en la 1.9 O en la 1.10 Creo que han metido una nueva versión, ¿no? O no, no sé Bueno, en fin Eh Uh, he escuchado yo por ahí algo, ¿eh? Había escuchado yo por ahí algo bastante extraño Y me he extrañado un poquillo Tengo un bloque Con un bloque no llego Bueno, en realidad Llego Yo creo que sí puedo llegar Pero no me voy a jugar Tengo un hacha, tío Es que quiero Bueno, un pico, ¿sabes? Madre mía, de verdad Esta versión para bajar Ostras, pero tengo aquí otro cofre No me acuerdo Uf, he escuchado otra vez eso, tío Vale, me vienen, ¿eh? Míralo, míralo Está ahí al acecho Está al acecho A ver, crack Toma Toma Y no te quiero Tirar O sea, mira, te voy a poner Ahí está ¡Eh! Que hay otro, que hay otro Vale, se viene, se viene el salseo Se viene el salseo extremo Se viene el salseo extremo Se viene el salseo extremo Madre mía de mi vida Yo aquí esto no sé cómo va A terminar Pero no quiero Vamos 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 Hay uno que ha caído Madre mía Esto está más tenso ¡Ah! ¡No! Venga ya, tío Pero como puede meter mi salseo No sé cómo va a meter ese espadazo Tan sumamente propulsor Pero bueno Vamos con otra partida ¡Uh! Mapa de glass Madre mía ¿Os gusta mi cerebro calabaza? ¿O mi calabrero? ¿O mi cerebro cala...? Estoy intentando decir la palabra cerebro Y calabaza juntas Pero es complicado Cerebaza O calabrero Madre mía, qué lío En fin Vamos a ver si conseguimos Cada esta partida Creo que en este mapa Solamente hay un cofre Hay otro aquí abajo Pero es un cofre troll Creo Espérate Voy a comprobar Es troll, confirmamos Me cago en mi vida Vale Ah, no había otro aquí arriba Efectivity Wonder Había uno por aquí arriba Ahí está Vale, me pongo esto por aquí Esto aquí Tengo seis flechas Y me encantaría tirar a alguien ¿Nadie? ¿En serio está haciendo puente? Qué gente más aburrida, por favor Eh, tío No tengo bloque ¿Pero qué le pasa a la gente, tío? ¿Por qué no me dan bloque? En serio, no lo entiendo Con lo que a mí me gustan los bloques, hombre Encima no me dan nada para pillar bloque Pues nada Tendré que pillar Esto por mi propia cuenta Ay, Dios mío Encima no vienen a por mí, tío La peña es muy aburrida En serio La peña es muy aburrida Vale, creo que con esto Ya tengo para llegar Y si no tengo Pues me aguanto, ¿sabes? Vale, vamos a ir a por este tío Bátela de chetao el nota, ¿eh? Bátela de chetao Cuidado, cuidado, cuidado Me va a saltar, me va a saltar Vale, la cosa está en irme Que venga Quemarle, ¿sabes? Ahí está Toma Ah, ya está, la tenemos, chicos Vale Vale Ah, está muerto, no sabe jugar Uh, va súper lento Vale, espérate ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué te crees súper pro o qué? ¡Eh, que me la lía, que me la lía, que me la lía! ¡Madre mía, madre mía! No, es manca, es manca Es manca o manco Creo que es una mujer Bueno, una chica, mejor dicho Eh, 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 que pega, es que pega ¡Eh, eh, que me ponen lava! Bueno, 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 bueno Eso de manca es un poco relativo Cuidado a ver si es que te quemes Chula Se cree que me la va a liar Se cree que me la va a liar Pero vamos a ver, hija mía de mi vida Que hija de su madre Que hija de su madre que me la va a terminar liando Vale, vale, tranquilo, tranquilo Ahí, ahí, que se peguen entre ellos Y ahora bajo yo como un guay Vale Hola, 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 hola Vamos, vamos Toma, toma Y es que vas a pillar Es que vas a pillar, o sea A mí no me... Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Vale, falta uno Está ya el fondo Dios mío, mátalo ¿Te imaginas que le meto un flechazo desde aquí Y gano la partida? Es que de verdad Sería tan épico Uf, te salto Vale, queda ese hombre solamente Y verás tú, va a pillarle, o sea Porque es que encima no tengo bloque Y si no tengo bloque Pues no puedo hacer puente Y me cago en todo Eh, una hacha Bendición Bendición Tengo una hacha Para poder pillar bloques Madre mía Media vida en pillar los bloques Oye, me he dado cuenta Que en la versión esta hora Se sube automáticamente El personaje encima de los objetos Esto es toda una mierda Cada vez se cargan más Minecraft, tío Minecraft se va a la mierda Vale Vale Yo creo que con esto ya voy pechuta ¿Y dónde está el que queda, tío? Porque yo no lo veo, hermano Yo no lo veo, tío Eh... Estará ahí al fondo, supongo No, no sé Digo yo Digo yo, tío No sé No soy adivino, ¿vale? Más filetes Tengo ya 200.000 filetes de estos ¿Dónde está el parguelita? Es que no lo veo Verás que me mata, tío Es que estoy viendo que me mata Y como me mate Me voy a enfadar mucho Y si me enfado mucho Pues... No sé La lío muy parda Ay, Dios mío Madre mía, ya no tengo bloques, tío Vale, ya lo veo Creo que lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Te he visto, señorito Y eso significa una cosa Y es que si te veo Mueres Porque soy el mejor del mundo Solamente con mi mirada Mato a la gente Tío, en serio Necesito bloques Sería un detalle Muy bonito Por parte de Minecraft Que ahora mismo me Sponsorizar a 200.000 trillones de cofres O sea, de bloques No de cofres No sé por qué he dicho ¿Qué hace poniendo TNT? Este tío está volado de la cabeza La TNT no se encendía Ah, no Yo creía que la TNT se encendía con la lava Pero, ¿qué intenta? O sea, ¿qué pretende? En serio Es que no sé qué pretende ¡Eh, eh, eh! Me mata, me mata Estoy muerto, eh ¿Qué hago en tu vida, chaval? Es que estoy muerto, es que estoy muerto Menos rayos, es que estoy muerto O sea Este tío va Chetano O sea ¡Vamos! ¡Oh, que lo tiro! ¡Que lo tiro! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorrete! ¡Socorrete! ¡No! ¡Socorrete, tío! ¡He intentado escapar por todos los medios! Pero que va, que va Ha sido bastante difícil En fin, chicos ¿Qué le vamos a hacer? La vida dura Pues nada Dejar un pedazo de like Y un favorito Si os ha hablado Seguirme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!